El libro en llamas. Cuando era joven, acampé en una playa con unos amigos y de noche, como es típico, encendimos una fogata. Las pocas ramas que pudimos juntar no fueron suficientes y el fuego empezó a menguar. Para avivarlo, agarré una novela que había terminado de leer, arranqué unas hojas y las eché a las llamas. De golpe, surgió de la oscuridad una mujer de aspecto nórdico que me reprendió en un pésimo español y se acercó apresuradamente a rescatar las hojas que se estaban quemando. La juntó y apartándose unos cuantos metros de nosotros, se puso a reconstruir el libro en silencio. Durante esta tarea, el fuego no tardó en apagarse. Aún la veo encorvada sobre mi novela con expresión compungida, alisando cada hoja estropeada por las llamas. La detesté, pero me faltó el valor de arrancarle el libro de las manos. Era mi libro, pero ¿los libros son enteramente de quien los posee? ¿No guardan un estatuto que rebasa la lógica de la propiedad individual? ¿Era ese estatuto supra individual lo que le había dado a esa mujer la fuerza de ir a rescatarlo de las llamas, como si dijera, mientras un libro no se queme, es de quien lo adquirió, pero una vez que se arroja al fuego, deja de pertenecer a su propietario? Entre el fuego y el libro yo había escogido el fuego, la rueda de los amigos, el calor no sólo físico de las llamas, sino el fuego que une y nos confunde con los demás. Por eso había sacrificado el libro sin pensarlo. Ella, aún sin saber qué libro era, no había dudado en poner a salvo la palabra escrita, que para algunos es sagrada, porque encierra un testimonio intransferible. Todo libro rompe un cerco, pero a su vez nace de él, de una voz que ha sido capaz de volverse un cerco de voces, un murmullo junto al fuego. Yo no sabía si detestar su puritarismo protestante, que endiosa la palabra hecha permanencia, a una costa de sacrificar el calor elemental de las cosas o reconocer su valentía. No sabía, es más, no sé todavía después de tantos años si aborrecer a esa mujer surgida de la oscuridad o venerar su memoria.